¿Qué tal? ¿Vos sos el que haces Santiago? No. Ah, ¿cuál está? Hola, amigo. ¿A dónde vas? Hasta que la llave nada. Gracias. Perdón. No, está bien, tranquilo. A las chicas de... A las chicas del staff. Siempre la lengua. Hola. Arrancamos con todo, ¿no? Dire, el asistente, el genio, sin él, no sé qué. ¿Qué harían? Mi compa. Mira, como que me acomodo un poquito ahí. Buen día. Hola, Marian. ¿Cómo va? Me voy a poner mi historia de Instagram. Voy a ver si está en la próxima escena. Mariano, ¿estás en la que viene? Está en el boliche. Escuchemos. ¿Qué alegrón? El dire, él es el dire. Hola. Hola. Fue mi cena de ese día, el día que preparé las milanesas. El día que preparé las milanesas, yo me fui en el auto comiendo y fue mi cena. Esos sándwiches se prepararon. Ya no comí esa jornada más. Ay, pero no va que me giro. Y me encuentro con que le están pegando el... Para ustedes, chicas. Besito. Mariano, ¿estás encerrado? Venimos del corte que ahora produciste con Isa. Sí. Así que tú ánimo. Chicos, la comida es después que se dice la palabra acción, ¿sí? Ahora, por favor. Buenas. ¿Qué tal? Recaso para el video. Buen día. Me gustan mucho a los bebés. A mí. No tardaba nada. A mí, a mí, a mí. Sí, ahora lo vemos. Estaría ganando la... Vamos. Bien, llegaste vos. Hicimos esto. Tu cartel le quedó acá, ¿no? Cuando hiciste la entrada. ¿Qué tal? Pusca acá. Sí, Julio. Buenas. Vamos a... 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 Hola, ¿qué haces? ¿Cómo es sonrisa mágica Massini? Ay, qué lindo. Qué lindo. Los ojos que tenés, qué guayada. Ay, estamos grabando. Ay, mirá esta chica linda que es, por favor. Hermosa, no sabés. Basta. Mirá. Acá voy a estar parado. ¿Y dónde está el mic? Del señor actor. Estamos todos muy cerquita. Todos muy cerquita. Y después... Acá voy a estar parado. ¿Y dónde está el mic? Del señor actor. Estamos todos muy cerquita. Todos muy cerquita. Y después... Dale, dale, dale. Bueno, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Eso. ¿La puta madre? Sí. ¡Uy, la puta madre! Bueno, voy a estar atentas. Vas a estar con una F. ¿Vas a estar con una C? Es una mentira. Sí, marcamos la segunda, ¿ 사�reces? Seguridad. Hoy. pero el que va a intervenir va a ser tu viejo lo venís siguiendo afuera dejame viejo dejame que esta hija de mil putas pasando a letra el mudo el yendo pero en esta si tenés que tener el anillo